En la diabetes antes 140 era normal, después 130, 120 y ahora 110 y se está hablando de bajar de esa cifra. ¿Estamos fabricando nuevos diabéticos? No es que estemos fabricando, sino que a medida que van saliendo los estudios, cuando yo empecé a estudiar medicina, los parámetros de hipertensión, de colesterol y de diabetes eran distintos. Entonces, a medida que van apareciendo nuevos estudios, justamente van determinando que hay ciertos órganos que pueden ser afectados con valores más bajos. A medida que vamos bajando los valores límites, vamos viendo que se liberan de esa afección. Entonces, por eso es que se va modificando con el correr del tiempo estos índices que pareciera que está todo hecho para que aparezcan más cantidad de personas con diabetes. No es así. Justamente es esto que se ha ido determinando mediante estudios en grupos poblacionales, que a valores más bajos de colesterol, depresión y de glucemia o de diabetes, desaparecen algunos factores que pueden llegar a traerle problemas al paciente.